Buenos días, mundo. A las 8 y media suena mi primera alarma, y lo primero que hago es encender la luz. Como sabéis, me cuesta mucho despertarme. Después, subo las persianas y hago la cama. Me pongo a las chanclas, pongo a cargar el Apple Watch y a la ducha. Para la ducha me pongo alguna de mis playlist favoritas de Spotify, y hoy me puse a Rosalía, que es mi artista favorita. Me seco, me pongo las lentillas, y vuelvo a mi cuarto a cambiarme. Me pongo los zapatos, el Apple Watch, y sobre las 9 menos cuarto, a desayunar. Hoy desayuné solo, pero normalmente tengo compañía, ya que estamos viviendo 9 en el mismo piso. Sobre las 9, hago la mochila. Escojo la sudadera que llevaré durante el día, la termino, y a clase. Normalmente voy en bus a la universidad con mi amiga Belén, y tardamos unos 10 minutos, más otros 5 caminando. Estamos de intercambio en la Universitat Católica de Milán, y a los Erasmus no nos dejan ir a clases presenciales, pero si reservamos a la biblioteca, podemos pasar. La uni es preciosa, y tiene hasta monitores donde enseña las clases que hay al momento. Y con el sol es aún más bonita. A las 9 y media entramos a la biblioteca. Y nos vemos las clases que tengamos ese día, o que tengamos atrasadas. Sobre las 10 y media hacemos pausa para el café. Y sobre las 11 menos cuarto, a seguir con las clases. Yo hoy solo tuve dos clases. A primera hora, opinión pública, y después programación web. Aquí podéis ver el aula magna, que es preciosa, pero vamos, como toda la universidad. Sobre la una, antes de irnos, tomamos un poco el sol. Y después cogemos el metro. Cada día hacemos cosas distintas después de clase. Y hoy fuimos a un mercadillo de ropa vintage. Era súper chulo, pero la verdad es que todo era muy caro, así que no compramos nada. Al mercadillo se vino también Vera, que es mi compañera de piso portuguesa, con mi grupo de amigos españoles. Sobre las 2 y media suelo comer. A veces como en casa con mis compañeros de piso, y otras fuera con mis amigos, como hoy. Los edificios de mirar son preciosos y de verdad que no me canso de verlos. A las 3 cogimos la comida y fuimos a la zona de Isolao Garibaldi a comer. Es preciosa también y súper moderna. Sobre las 4 solemos ir de vuelta a casa si estamos fuera de la zona de Isolao Garibaldi. Y ahora, como hoy. Hoy volvimos en Trambía, que es uno de mis medios de transporte favoritos en Milán. Hay algunos tranvías nuevos, pero los viejos, como este, son mis favoritos. También hay bicicletas por toda la ciudad que se pueden alquilar muy baratas. Sobre las 4 y media estamos de vuelta en casa. Belen sube a su piso y verá yo al nuestro. Puertas y más puertas. Suelo llegar agotado, así que descanso un poco antes de ponerme a trabajar. A las 5 me pongo con lo que tengo que hacer, ya sea responder correos, reuniones, cosas de redes o más clases, de la uni o de japonés. Ya que en septiembre me voy a Tokio todo el curso de intercambio. Y me muero de ganas, la verdad. Sobre las 7 hago una pausa. Normalmente suelo merendar o descansar haciendo el tonto con Vera, la portuguesa. Pero en el piso también vive Luca, italiano. Riham, que es indio y cocina siempre cosas súper ricas. Marilu, que es francesa. O Elena, que también es italiana. Son todos súper simpáticos y les voy a echar un montón de menos. Sobre las 7 y media a 8 salgo a dar otra vuelta. Hoy fuimos a Brera, que es uno de los barrios más bonitos de Milán. Y estaba llenísimo de gente. Antes de las 10, ya que hay toque de queda, vuelvo a casa con Belén. Sobre las 10 y media suelo cenar con Vera. Los italianos por lo general comen mucho antes. Me he cenado más tarde que el resto, porque al ser yo de Galicia y ya de Portugal, tenemos un horario bastante especial. Después de cenar, voy a mi cuarto y me relajo un poco antes de irme a dormir. Me pongo con el móvil, en Instagram, Twitter, TikTok, a responder mensajes, correos. Con el ordenador a ver vídeos de YouTube, series o alguna peli, dependiendo del tiempo que tenga y de lo cansado que esté. Algún día juego a la Nintendo Switch. Y dependiendo del día, pues también leo. Antes de irme a dormir, me lavo los dientes y me quito las lentillas. Suelo estar un rato más con el móvil. Y sobre las 12, a dormir. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Hoy se cumplen 4 años del día que publiqué mi rutina diaria en Estados Unidos. Vídeo por el que la mayoría de vosotros me conocisteis. Y quería celebrarlo de alguna forma. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nada, que sepáis que ha sido una representación de lo que sería un día normal de Erasmus. Pero he de decir que cada día es muy distinto. Realmente no tengo una rutina como la que tenía en Estados Unidos. Ya que hay días que tengo clase por la mañana. Otros días que no tengo. Otros días que las tengo solo por la tarde. Hay días que no salgo de casa. Otros que estoy todo el día fuera de casa. Otros días que ni siquiera estoy de Milán y estoy de viaje. Gracias a todos los que seguís aquí después de tantos años. Lo aprecio muchísimo y nunca tendréis palabras para agradeceros el apoyo tras tanto tiempo. Sois los mejores. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Dadle a like si así ha sido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.